La riqueza de su gracia. Diga conmigo, la riqueza de su gracia. Diga conmigo, las riquezas de su gracia. Vamos en inglés, las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Ok. Cuando una persona es considerada rica, uno puede preguntar, ¿y es rica en qué? Entonces van a hablar de en qué están representadas sus riquezas, ¿no? No, esa persona ha invertido en finca raíz y es muy rico, tiene muchas propiedades. No, no, aquel es rico y en qué rico en ganadería, tiene cabezas de ganado por montones. O aquel otro tal vez es rico en joyas, ha invertido en joyas y tiene unas joyerías, tiene treinta joyerías en Canadá. Ahí nos daríamos cuenta en qué está representada la riqueza de esa persona. Hoy vamos a aprender que la gracia es rica. Pero la pregunta es rica en qué. Porque podríamos estarle pidiendo al ganadero que nos enseñe cómo comercializar con joyas. Y no va a saber cómo hacerlo. La gracia es rica. Pero hay que saber en qué. Algunos creen que la gracia es rica en perdón y en posibilidades. Eso es cierto. Pero algunos llegan al extremo de pensar que la gracia es rica en alcahuetería. Pero ¿cuáles son las riquezas de su gracia? ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Dice conmigo, ¿cuáles son las riquezas de su gracia? No, no lo están diciendo conmigo. ¿Puedes decirme? ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Pues eso es lo que el Espíritu nos va a enseñar hoy. Amén. Efesios 2, versículos 4 al 7. Caminamos por esos versículos a modo de introducción. ¿Estamos todos enchufaditos? No vas a dejar que la religiosidad y la rutina te robe lo que Dios hoy preparó para ti. Porque a mí no me interesa cuántos mensajes predique yo. Cada mensaje es como una revelación nueva y así lo asumo. Porque no me importa cuántos mensajes que podría haber pregado. Cada mensaje de mí es como una nueva revelación y esa es la manera que los asumo. Puedo estar cansado, puedo estar fatigado. A mí se me va todo cuando estoy aquí. Puedo estar cansado, puedo estar fatigado. Puedo estar fatigado por todo que se queda cuando estoy aquí. Tú necesitas sentarte ahí con pasión a recibir. Efesios 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Me gusta esa frase, diga conmigo, Dios es rico. No, me gusta esa frase, diga, Dios es rico. Ahí está diciendo que Dios es rico. Ahora, la riqueza de Dios en qué están representadas. Según este pasaje, están representadas en misericordias. Dios es rico, abundante, sobreabundante en misericordias. Una persona rica es la que almacena algo en gran cantidad y eso representa riqueza. Así que los graneros de Dios están repletos de misericordia Él se ha dedicado a almacenar y almacenar y almacenar muchas misericordias El grave problema es que ese bien que Dios ha almacenado no se vende Todo el que almacena y parece ser rico pues almacena y vende Pero las riquezas de Dios están almacenadas para gastarla con nosotros Cada misericordia de Dios tiene como objetivo bendecir a sus hijos Versículo 5 Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Esas riquezas Dios las tiene destinadas para nosotros Y las tiene destinadas más allá de la condición de pecado que podamos tener A pesar del pecado Dios ha almacenado para ti y para mí Él quiere que esas misericordias nos lleguen a nosotros en abundancia Entonces hizo que su hijo viniera como un acto de gracia No de méritos La gracia es la figura por medio de la cual Dios nos hace participantes de las riquezas de su misericordia Aunque no califiquemos para tenerlas Versículo 6 Va más allá Juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Con Cristo Las riquezas que Dios te da Tú no puedes llevarlas a tu vida de pecado No es como que Dios te rescata Tomas la riqueza y te vuelvas a tu vida de pecado con ellas Dios tiene las riquezas de su misericordia para ti Y según dice este pasaje Para que tú las pudieras disfrutar Te saca del pecado y te sienta en lugares celestiales Porque esas riquezas de misericordia Puestas en el pecado sería como tirarle perlas a los cerdos Todas las riquezas de Dios nos posicionan Todo lo que Dios ha hecho por ti es para posicionarte en alto No es para que tú tomes las riquezas y trates de embellecer tu lodo Es para sacarte de tu lodo y ponerte arriba Y lo va a explicar mucho más claro versículo 7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Ya les voy a explicar Dios es rico en misericordia Por eso te saca de tu vida de pecado y te posiciona en lugares celestiales ¿Cuál es el objetivo de todas esas riquezas de misericordia? Es que Dios quiere darte a ti a través de la misericordia Otras segundas riquezas que Él también tiene guardadas Eso es lo que llama la Biblia las riquezas de su gracia Las riquezas de su misericordia conducen a las riquezas de su gracia Las riquezas de su misericordia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Las riquezas de su gracia traen perdón a tu vida de pecado Mientras que la riqueza de su gracia Significa que Dios nos bendice Aunque no merezcamos la bendición La misericordia es la liberación del juicio La gracia es la bondad que Dios da A quienes no merecemos nada La riqueza de misericordia Traen perdón por el castigo Debido al pecado La riqueza de su gracia Nos dan lo que no podemos pagar La riqueza de la misericordia Te liberan de la culpa La riqueza de la gracia Es la bondad que nos restaura A la imagen de Dios La riqueza de la misericordia Lidian con nuestra vida pasada La riqueza de la gracia nos posicionan Para poder vivir la nueva vida en Cristo Estamos todos enchufados ahí Dios es rico en misericordia Para perdonarte Levanta tu manito A mí me perdieron todo Diga con seguridad No hay un pecado Que la sangre de Cristo no pueda borrar Esta es una verdad Esta es una verdad Que algunos evangélicos desocupados La han ignorado Por andar viendo Lo que no tienen que ver En la Biblia Todo pecado no puede ser perdonado Por la sangre de Cristo Porque la blasfemia Contra el Espíritu Santo Dios no la perdona Hay gente tan desocupada En el Espíritu Que le da por ser teólogos La sangre de Cristo Perdona lo que sea La blasfemia del Espíritu Santo No es un pecado Que Dios no perdone La blasfemia del Espíritu Santo Es renunciar Al efecto de la sangre Si usted no la quiere La sangre tiene el poder De liberar Pero si usted no la quiere Usted se quedó sin perdón Porque no quiso Porque usted le atribuyó Al diablo Lo que Dios dio Como provisión Para liberarlo De su pecado cabezón Pero es más fácil Aprender la Biblia Sencilla No hay un pecado Que la sangre de Cristo No pueda borrar Y se acabó Que vea Que yo maté Que yo comí Del muerto Que yo fui Dios se lo perdona cabezón Pero que yo Hice de lo peor del mundo No, no, no Todo es lo perdón A la sangre Si usted pide perdón Eso Eso es Cartilla Coquito Es decir Eso es el ABC Del Evangelio Usted tiene que saberlo claro Nunca El poder de su pecado Será más grande Será más grande Que el poder De la sangre Del Hijo de Dios ¿Estamos de acuerdo Mis amados? Ok Dios te perdona Por misericordia No es una misericordia Es la riqueza De su misericordia ¿Cuánto han tenido Que usar muchas veces Esas riquezas? Todos los días Y cuanto más cabezones Somos más Tenemos que clamar Ayúdame Señor ¿No le ha pasado Que a veces uno Le da esta pena Señor Otra vez yo decirte Dios pasa la llave Abre el granero Y agarre lo que necesite Cabezón Que lo necesito Es limpio Y Dios dice Here are the keys To the barn You can grab As much mercy As you want Because I need you Clean Entonces uno Tiene ya el perdón Y Dios dice Vete al otro granero Que tengo al fondo ¿Cuál granero papá? El que tiene el aviso Hay a riqueza De mi gracia Y Dios dice Toma de ese granero Lo que necesitas Para que comiences A hacer lo que hasta aquí No has podido hacer Y Él dice Go and take from that barn What you need What you haven't had And what you need To do What I have called you To do And what you haven't been able To do up until now Padre pero a mi me das pena Porque yo no merezco nada Yo soy un gusano De la tierra Yo soy una escoria Y Dios le dice No sea bruto ¿Quién le dijo eso? Y Dios le dice No seas bruto ¿Quién le dijo eso? No seas bruto ¿Quién le dijo eso? ¿Quién tengo complacencia? Te he dado la riqueza De mi misericordia Para que te olvides De lo que has hecho Ahora dirígete Al granero Que te he dicho El aviso dice La riqueza De mi gracia No la riqueza De tus méritos Padre ¿Cuánto puedo yo Coger de ahí? Y nos preguntamos Oh but God ¿Cuánto puedo yo Coger de ahí? Todas las riquezas Que yo tengo Es para mis hijos Cabezón Coja lo que necesita Ahora la pregunta es ¿Cuáles son La riqueza De su gracia? ¿La gracia rica Rica en qué? Porque no queremos Tratar de sacarle A la gracia Riquezas que no tiene ¿Quieres que lo veamos? No le he metido nada Yo estoy queriendo decirle Usted no me responde No le he metido Mejor me toma uno ¿Le damos o qué? ¿Riqueza de su gracia La primera La gracia es rica Para justificar Al más deudor De los pecadores La gracia Tiene el poder De justificar Al que no tiene Justificación Si tú logras Entender esto Dejarás de justificarte Por tus errores Porque Dios te dice Inexcusable eres Hombre Quien quiera que seas No hagas el ridículo Espiritual Queriendo justificar Lo que Dios Ya sabe Que no tiene Justificación Agarra las llaves Y vete Hasta el ¿Cómo dijimos? El granero De la gracia Métete ahí Y encuentra El cajón Que dice Justificación Que ahí te justifican Y tu conciencia Te dirá No mereces Ser justificado No se justifica Lo que has hecho Y Dios te dice Es por gracia Nunca lo merecerás Por eso Lo puse En ese granero Romanos 3 24 y 26 Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin De que Él sea El justo Y el que Justifica Al que es De la fe De Jesús Ya le explico Todo eso Escucha lo que Dios Dice Dios quiere Justificarte Gratuitamente Gratuitamente Para ti Pero no Gratuitamente Para Dios Dios pagó El precio Con su Hijo Una vez Que Él lo paga Él dice Ahora yo te lo entrego Hijo Vete a la gracia Que la gracia Te da la justicia Que tú no puedes obtener Cristo pagó El precio Para que tú No lo pagues La justicia De su momento Le hizo un juicio A Jesús De Nazaret Y lo encontró Culpable Él hubiera podido Pedir ángeles Y lo hubieran Socorrido De ese mal juicio Pero Él aceptó Ir a la cruz Y aceptó Que lo nombraran Culpable Y morir Él lo hizo Para pagar Por nosotros Así que El acta De decretos Que había En el archivo De Dios Contra nosotros Lo pagó Jesús En su justicia Ahora no es justo Que Jesús Haya pagado Por nuestro pecado Pero ya pagó Ya pagó Y si ya pagó No es justo Que dos paguen Por el mismo pecado Si Jesús pagó Ya está pagó ¿Cómo van a volver A cobrar una deuda Ya está pagada? ¿Cómo van a volver A cobrar una deuda Ya está pagada? La gracia es rica Para justificar Al pecador Que no tiene justificación Si tú conoces Y entiendes El principio De esta gracia Dejarás 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 De inventar Escusas Para lo que No tienes Como excusar Simplemente Aceptarás El regalo Inmerecido Que Dios te da Somos justificados Por la obra De Cristo Dios ha tenido Paciencia Para que Jesús Viniera En el tiempo Exacto A liberarnos Y ha tenido Paciencia Con cada uno De nosotros Para esperar El momento En que nos Arrepintiéramos ¿Por qué Dios Tiene En la riqueza De su gracia Una justicia Gratuita Para el hombre? ¿Por qué Dios En la riqueza De su gracia La gracia Proclama Que el único Justo Es Dios Para que Él sea Justo En todos Todos El hombre Justificado Por la gracia No lo merece Es justificado Por la gracia El chismoso El ladrón El fornicario El asesino No importa El pecado Todos son Justificados Para que Dios Sea justo Entre todos Entonces Dios Puede preguntar Levanten la mano Los que no tienen Justificación Y todos La levantaríamos Y después De que entramos Al granero Donde está La riqueza De la gracia Dios pregunta Levanten la mano Los que han sido Justificados Por mí Dice Él Y todos Tendríamos Que levantar La mano Así que Todos somos Deudores A su amor La gracia Es un lujo Que Dios Se da Por todas Las riquezas Que tiene Pudiendo Mandarnos Al infierno Se da el lujo De invertir Salvándonos Ok Diga conmigo La riqueza De su gracia Vamos a mirar La segunda Riqueza De la gracia La gracia Es rica Para darnos Salvación Y vida eterna La gracia La gracia Tiene el poder Para salvar Al hombre Y darle Vida eterna Después de la misericordia Tú vas al granero Donde está la gracia Entras Y sabes Que te dan Lo que tú Nunca podrías Comprar Lo que con todo El esfuerzo De trabajo En la tierra Jamás alcanzarías Por la gracia Eres libre De irte al infierno Aunque mereces Estar allá Y por la misma Gracia Te dan vida eterna La muerte No puede operar Sobre ti Dito 2 11 Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres ¿Qué significa Que hay salvación Para todos los hombres? Que Dios le dice Todo el que entra A ese granero Y pida Se le da la salvación Que Dios dice Que no Que yo no tengo El código de acceso No tengo el password Que yo perdí el pin Que yo no sé Cómo llegar Mire Si usted ve Que ahí dice Gracia Entra y pida Salvación Que se la regalan Esa riqueza Que tiene la gracia Hace que el hombre Se vaya al infierno No por su pecado La gente No se condena Por el pecado Es una cosa tremenda El ser humano No se condena Por el pecado Se condena Por no haber entrado Al salón Donde estaba La gracia Regalándole la salvación Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Convence De pecado De justicia Y de juicio Y escuche Lo que dijo Jesús De pecado Por cuanto no creen En mí O sea que al ser humano No lo culpan Por robar Matar Sino que lo culpan Es por no haberse vacunado Contra la maldad Que tenía adentro Lo que ya Lo que lleva una persona A la condenación Es haber despreciado La gracia de Dios En Cristo Jesús Así que la riqueza De su gracia Tienen la capacidad De darle salvación A todos los hombres ¿Por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por los evangélicos? ¿O por los de nuestra misión? ¿O por los de nuestra iglesia? ¿Sabe por quién murió Jesús? Por todos los hombres Él murió Por los que lo odian Él murió Por los ateos Él murió Por católicos Budistas Musulmanes La ira de Dios Viene Porque desprecian El regalo Que Dios dio En Jesús En la riqueza De su gracia Y salvación Todos aquí Yo creo que somos salvos Pero yo pregunto ¿Cuánto desean salvar Algún familiar? ¿Con qué vas a pagar? ¿Qué irías capaz De hacer por salvar Un familiar? ¿Qué estarías dispuesto A hacer? ¿Qué estarías dispuesto A hacer? Acuérdate Hay riqueza De su gracia Ve hasta la bodega Entra como hijo de Dios Y reclama salvación Gratuita Porque es gracia Tu familia Se va a salvar No porque tú seas El mejor evangélico Del mundo Y no porque El salón de la gracia Está lleno Para ti de riquezas ¿Qué tal uno Llegar al lugar De la gracia Y llegar a pagar? Salve a mi mamá Que yo me voy a ir Me voy a ir de rodillas De aquí hasta el cerro El cerro de Totoro Hasta Blumont Yo me tiraré De allá tal vez En nieve Pero subir Entonces usted se va Se le vuelven las rodillas Nada Señor ya pagué Y le dice Era gratis Cabezón Pero el problema No es que sea gratis Ay gracias Yo no sabía El problema es que Usted me está ofendiendo Con lo que acaba de hacer Usted es muy mal educado Usted es muy mal educado Yo dándole un regalo Y usted queriéndome Pagarlo con la basura De sus rodillas Que están llenas de pecado Sacrificio y ofrenda No quiero Dice Dios Lo que quiero es un corazón Humilde Tan humilde Que pueda recibirlo Gratis Y decir gracias Porque la gracia Produce acción de gracias Romanos 5.21 Para que así como El pecado Reinó para muerte Así también La gracia Reine por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro La gracia Hace que reine La vida Donde había muerte segura Diga conmigo La riqueza De su gracia Vamos con la tercera Riqueza De su gracia La tercera La gracia Rica Para hacernos Hijos Y herederos De Dios Tu eres Hijo de Dios Y heredero No por tus obras O por tu religión No porque dejaste Beber o de fumar Sino porque Dios Te regala Ese título Y esa Es herencia Todo lo que tu hagas En obediencia A Dios Debes hacerlo Como una forma De retribuir El amor Que el te ha dado Pero no para que te dé Lo que tu no podrías Comprarle Yo recuerdo Alguien que conocí Hace años Entonces Era una chica Que Tenemos conocido Una chica Y un muchacho La estaba galanteando La estaba Tratando de conquistarla El muchacho No era cristiano Entonces El muchacho Se metió Con la Con la Suegra Entonces El dicho Dejar que los niños Vengan a mi Que detrás viene la mamá Dijo Yo conquisto la mamá Y la muchacha Cae fácil Y entonces La mamá Llegó a una conclusión Que ese muchacho Era tan bueno Que él estaba listo Para ser evangélico No hay trate De quien sea bueno Para ser evangélico Y tiene que arrepentir Entregarse a Jesús Entregar su vida a él Pues resulta Que usted no puede Hacerse merecedor Usted es un hijo de Dios Porque Dios Quiso darle la gracia De hacerlo hijo de Dios Cuando yo conocí al Señor En mi encuentro personal Con él Las estadísticas Decían que en Colombia Había seis millones De drogadictos Cuando yo conocí al Señor Entre drogadictos Entre drogadictos sociales Y drogadictos caóticos En el lugar donde yo estuvo Había gente Que calificaba mejor que yo Treinta años después Aquí estoy todavía Siguiendo al Señor ¿Usted sabe por qué? Porque a Dios Le plasió escogerme Porque no es del que quiere Y del que corre Y no del que él quiere Tener misericordia Ahora Él me dio la misericordia Para perdonarme el pecado Pero enseguida Me dijo Pasa al salón De la gracia Quiero que comiences A vivir Como un hijo mío Y como un heredero mío No, pero yo he sido Un drogadicto Yo he acabado con todo Pase para allá Cabezón Y coja lo que es Para usted que lo tengo Efesios 1 4 al 7 Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Escuche esto Según el puro afecto De su voluntad ¿Usted sabe cómo traduce eso En la versión mía? ¿Cómo se traduce eso De según el puro afecto De su voluntad? Porque le dio la gana ¿Es eso o no? Sí, porque dejemos Tanta lírica Porque le dio la gana Para alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según Las riquezas De su gracia ¿Qué quiso hacer Dios? Convertir un pecador En su hijo ¿Por qué? Porque le plació Le dio la gana De hacerlo Que quería Dios Al tomar un pecador Y volverlo su hijo Que su gracia Fuera alabada Y reconocida En el universo Ya que el hombre No puede caminar En absoluta santidad Dios encuentra Un nuevo camino Voy a glorificar Mi gracia Usando a esos Incapaces Y no solo Lo voy a usar Los convierto En mis hijos Les doy mi espíritu Les doy mi herencia Hasta que mi gracia Sea conocida Por el universo Te le fuertes Y aplausos al Señor Ahora Mire el versículo 7 De Tito 3 Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna O sea que la gracia También me da En ese hecho De ser hijo Que me dan la herencia Oye está bueno Que yo le he dicho Bueno usted va a ser Mi hijo aquí en adelante Entre Siga la casa Esta es su habitación Ahí tiene televisor De 80 pulgadas Mire ese closet Lleno de ropa Le voy a dar un carro Cero kilómetros Quiere estudiar Que quiere estudiar Le pongo el estudio Que quiera Y todo lo que usted Vea en esta casa Que en mi hijo Es suyo Usted es mi hijo Pero sabe que Híjito Usted no ha sido El mejor hijo Usted Usted Yo le estoy dando Esto por mi riqueza De misericordia Pero usted No merece eso Entonces sabe que Fírme aquí Un papelito Donde dice Que usted Renuncia A mi herencia A mi herencia Porque usted No es igual A mi hijo Que tengo perfecto Que es Jesús Entonces fíreme acá Usted no le doy herencia Con el dedito Así Diga Diga Dios no hizo eso Diga Diga Dios no hizo eso Dios dijo Ok hijo Este es todo Tú Yo tu casa Entonces uno Se acerca Temeroso Una preguntita Aislada ¿Usted me va a incluir Entre los herederos? Y él responde Por mi gracia Tú vas a ser Co-heredero Con tu hermano mayor El perfecto ¿Qué significa Co-heredero? ¿Que partimos? No Que todo lo que Tenga el otro hijo Es mío Todo lo que Jesús tenga Me pertenece a mí Por gracia No lo merezco Ni voy a poder Merecerlo nunca Pero simplemente Lo disfruto Como un regalo De mi padre Esas son La riqueza De la gracia Yo tengo Herencia Con todos Los santos Escúcheme ¿Qué significa La herencia Con los santos? Que el mismo Nivel de herencia Que le dan Abraham Me lo dan a mí La misma herencia Que le dan David Me la dan a mí Yo no soy Un hijo De segunda Categoría Ni soy un hijo Recogido Ni adoptado Pastor Momentico Pero ahora Dice que Fuimos adoptados La Biblia Dice que Fuimos adoptados Bueno Hay una confusión Grave en la Biblia Dice que Fuimos adoptados Pero también Dice que Nacimos de nuevo Y entonces Nací o soy Adoptado Una de las dos Cosas debe Estar grave Yo nací De nuevo En el Espíritu Soy una criatura Hecha y generada Por el Espíritu De Dios Soy hijo Por sangre Yo cargo Dentro de mí La sangre De Cristo Bueno Y la adopción Adoptaron Mi alma Mi personalidad Humana Que no puede Llegar al cielo La van a llevar Solamente Por amor A la nueva Criatura Nacido Del Espíritu Así que No se sienta Adoptado Usted es hijo De Dios Nacido De nuevo Tiene los genes De Dios Adentro Lo que Dios Va a llevar En la adopción Es tu alma Tu personalidad Humana Saber que En el cielo Van a conocer Un Rubén Darío Quijano Eso es un regalo De adopción El personaje No ha habido Llegar a ninguna Parte Menos al cielo ¿Sabe quién Lo va a llevar? El Espíritu Que nació De nuevo ¿Estamos de acuerdo? Así que Somos deudores Para poder Vivir Para el Espíritu Por la gracia Tenemos Vida eterna Y somos herederos Diga conmigo Soy un hijo de Dios Tengo herencia No por mis virtudes Sino por la riqueza De su gracia Número cuatro La gracia es rica Para proveer Perfección Para los débiles Escuche esto La gracia Tiene el poder De perfeccionar A los que somos débiles Algunos creen Que la gracia Tiene el poder De justificar Al que no quiere Ser santo Algunos creen Que la gracia Tiene el poder Para justificar Al que no quiere Ser santo El que no quiere Ser santo Dios no va a hacer Nada por él Pero aquel Que desea Que lo intenta Y ve Que el voltaje No le da ¿Cuántos han descubierto Que no le da El voltaje Para llegar al nivel Que Dios les pide? Todos nosotros Nos pasa eso No lo intenta Y si no falla En una Falla en otra Y a veces Falla en un montón Entonces usted Lo intenta Y no puede Entonces Dios Le pone un sello Y dice Este es débil Este no aguanta Este no le da El nivel Pero mire Que ya fue A la riqueza De la misericordia Y le perdona Todo Condúzcalo al pasillo Y que llegue Hasta la bodega De la gracia Y que vaya Al estante Número 795 Y ahí Encuentra un aviso Que dice Para los débiles Y allí Hay una provisión Especial Para el que no Alcanza a llegar Al nivel Que yo estoy exigiendo ¿Qué es esa Provisión de la gracia? ¿Más misericordia? No La misericordia Está en otro granero Esto es un poder Especial Para que el débil Pueda llegar A donde no puede llegar Segunda Los Corintios 12.9 Me ha dicho Este es Pablo Dice Me ha dicho Bástate Mi gracia Oiga esto Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Pablo Quería ser Liberado De un mal Que traía Y le había dicho Al Señor Quítame esto Y la respuesta De Dios Es que te baste Mi gracia Saulo Es todo lo que necesitas Mi gracia ¿Cuál es tu deseo De sentirte Vencedor Sobre esa debilidad ¿Cuál es tu deseo De decir Que si pudiste Vencerla ¿Por qué mejor Sintiéndote débil No vas Hasta el salón De la gracia Y me dices Y me dices Yo soy El gran apóstol Pablo Libertador De naciones Pero tengo Una debilidad Que no la puedo Manejar Y entonces Descubriría Que cuando Tú no puedes Yo puedo Contigo Yo puedo Hacer en ti Lo que tú No puedes Hacer por mí Por eso No me insistas Que te lo quite Porque si te la quitas Dejarás de ir Al lugar De la gracia Ganarás fuerza En una debilidad Y yo perderé El deleite De que tengas Que buscarme Cada día Ahora Esa gracia Viene al débil Y dice ahí Que es para Que reposes Sobre él El poder De Cristo El débil Lo intenta Una y otra vez Y no puede Entonces Dios Le dice Vete al salón De la gracia Y se va Al salón De la gracia Repito No crea Que en la gracia Le van a decir Tranquilo Ahí está la misericordia No, no Ya estamos Hablando de otra cosa La misericordia Le perdonó El no poder llegar Pero en la gracia Te dan el poder De Cristo Para que repose En ti Entonces Entonces la gracia Logra Que sea Haciendo Él En nosotros Lo que es agradable A él mismo Por Jesucristo De tal forma Que el débil Mira su debilidad Y dice Señor Dame la riqueza De tu misericordia Y Dios le dice Ahora mira Al salón De la gracia Vete a la bodega Y cuando va A la bodega De la gracia Le pregunta A Dios ¿Qué ves? Y el débil Voltea y dice Fuerte soy Con poder del Señor Aquí está lo que yo necesitaba Gracias Padre Gracias Padre Por gracia Podemos hacer Lo que no podemos hacer Por la fuerza de la religión Dale fuerte ese aplauso al Señor Que te noto muy quieto hoy Hebreos 4.16 Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la misericordia ¿De qué? ¿Al trono de qué? De la misericordia ¿No? Trono de la misericordia Para recibir perdón ¿No? ¿A dónde nos acercamos? ¿Al trono de qué? De la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro ¡Wow! El trono tiene un nombre Gracia Allí Encuentras misericordia Pero es la misericordia Que te permite Alcanzar la gracia Que te socorra En el momento De tu debilidad Dios quiere prepararte Para el momento En que tu debilidad No alcance a llegar Al nivel Donde Él te está pidiendo ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al trono De la gracia Alcanzar la misericordia Y entonces Esa misericordia Te da la provisión De gracia Para ser socorrido En el momento De tu debilidad Nosotros tenemos Una debilidad Y creemos Que con ir al culto El domingo Ya estamos bien O con una oración Del pastor Por Whatsapp Si tú estás débil Te toca ir al trono De la gracia A buscar el oportuno Socorro Y hasta que no Lo recibas No bajes de allá Y si tu debilidad Es muy grande Pues te toca Pasar allá Horas enteras Hermano Hasta que baje Hasta que baje El poder que necesitas Nosotros estamos viviendo Un cristianismo De show dominical De recetas mágicas Y esto no es Recetas mágicas Estoy al trono De la gracia Hasta que reciba El socorro oportuno De tal forma Que bajo del trono Diciendo aquí Llevo conmigo Lo que necesitaba Estoy cargado Estoy cargado Para vencer hoy Y si al final del día Otra vez se siente débil ¿Qué le toca hacer? Corra para el trono Mijo Que si no toma El ayuda oportuna Se cae el día siguiente Y en la medida Que haces ese ejercicio La gracia Te capacita En tu debilidad Miren lo que Pablo Le dice a Timoteo De la segunda carta Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Miren Lo que has oído De mí ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Y oiga lo que dice Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Noten que ahí Pablo le está hablando A su hijo Timoteo Un pastor Y le dice Que se esfuerce En la gracia La gracia Te potencializa Hacia tus fuerzas Cuando tú eres débil La gracia Te da las fuerzas Que no tienes Pastor ¿Cuánto debo orar? Depende de tu debilidad Hasta que no encuentres La fuerza No bajes de allá Hasta que no tengas La fuercita Usted sabe dónde Para enfrentar Lo que usted sabe qué No baje Cuando ya usted sabe Que le cae El peso de gloria Que ya está listo Entonces vamos para abajo Ahora sí Y como se lo dije Si se le gasta la gasolina Vuelve y sube Y vuelve y aparece En el trono de la gracia Y sufra penalidades Mientras otros Están muertos De la risa Usted está allá En el trono Pidiendo ayúdame No me dejes caer Padre La riqueza de su gracia La gracia es rica Para impartir dones Y talentos A todos los hombres Romanos 12 6 al 8 De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida de fe Si el de servicio Servir El de la enseñanza En la enseñanza El que exhorte En la exhortación El que reparte Con liberalidad El que preside Con solicitud El que hace misericordia Con alegría En esa bodega De la gracia Hay unos estantes Guardados Y allí dice Dones y talentos Habilidades sobrenaturales Activación del poder Eterno de Dios Uy pero cuánto Al rezo que están En esos estantes Te mete la mano Y dice Mire así Ah no pero yo me acuerdo Que en la tarjeta Tengo cupo eh En la del dólar Tengo 50 dólares De cupo En la del dólar store Y usted dice Cuánto valdrá eso No le da el precio No le da el precio Cómo hacemos Para tener ese poder Y esas habilidades Mano Y se acerca pasito Y levanta una Por debajo Y le vio una marquilla Con una Con una rayita roja Como que le está Fondo el precio Lo pone así Tras luz Y la marquita roja Es de sangre Y detrás dice La sangre de Cristo Wow Esto cuesta mucho Yo no tengo Cómo pagar eso Yo no puedo Yo no califico Para que Dios me use Yo no califico Para hacer las obras De Dios Y Dios viene Y le toca Y dice Cómo llame el granero Donde está cabezón Las riquezas De su gracia Es por gracia Es por gracia Es por gracia Que fluyen los dones Ese asunto Es un asunto Evangélico Es que tengo Que hacer No sé qué Para que Dios Me use Hemos complicado La fe Que si el pastor Ahora por mí Me cae aceite A mí me viene El milagro Que si me meto En tantos días De ayuno Fluye La oración De tu pastor Es importante Imparte bendición Tu ayuno Dinamiza tu vida espiritual Y te lleva a nuevas victorias Pero no seas grosero espiritualmente No trates de pagar Con tus obras Lo que Dios pagó Con la sangre Un regalo Un collar de diamantes ¿Cuánto vale? Costó 5 millones de dólares Bueno te la compro Bueno Tiene los 5 millones Yo le doy una tarjeta Del Tim Horton De 25 dólares No seas caro No seas grosero Respete la joya Que tengo encima Eso es lo que estamos Diciéndole a Dios Señor Yo hago tal cosa Y entonces Tú haces un milagro ¿Cuántos quieren Que Dios los use? Es por gracia No es habilidad Del predicador No es que Es más santo Que los demás No es que Sabe mucha Biblia No es que Fue llamado Para eso Porque todo el cuerpo Está lleno De dones Y talentos Que se activan Por la fe Y la fe Activa Lo que la gracia Almacena Activa Lo que la gracia Almacena Tú necesitas Saber Que Dios Va a bendecirte Y te va a usar Tus talentos Humanos Esa capacidad Para hacer Esa obra De tu trabajo Regular Esa habilidad Para hacer El negocio Que quieres empezar Es por gracia Esos dones Del Espíritu Santo Que obran Milagros Y señales Son la riqueza De su gracia Lo que lo imparten No trates De pagar Lo que es Maleducación Con Dios Solamente Disponte Y ve a la gracia Que ella te da Lo que necesitas Número 6 La gracia ¿Estamos bien todos o no? Tranquilos Que son 45 La riqueza De su gracia Y la número 37 Tiene como 14 apéndices No vamos por molestarlos 6 La gracia Es rica Para llamar Sostener Y glorificarse En alguien Que se dispone A obedecer Todo llamamiento De Dios Es por gracia Dios no llama A los mejores De la clase Dios dice Mientras obedezca Se le activa La gracia Haga lo que le estoy diciendo Que yo me encargo Del resto Dice Dios De paso De fe Que yo tengo Provisto Toda la riqueza Para que usted pueda hacer Lo que yo digo Que usted va a hacer Efesios 3 6 al 8 Este es un misterio Dice Pablo Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y copartícipe De la promesa En Cristo Jesús Por medio Del evangelio Del cual Yo fui hecho Ministro ¿Por qué fue Hecho ministro? Escuche Por el don De la gracia De Dios Que me ha sido Dado Según la operación De su poder A mí A mí Que soy Menos Que el más Pequeño De todos Los santos Me fue Dada esta Gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las Inescrutables Riquezas De Cristo Pablo Pablo dice A mí Me llamaron Y tengo Claro Que soy De los más Pequeños De los santos Ese es un buen Juego de palabras Porque Pablo Significa Pequeño Y la estatura De él Era Bien pequeño Y ese hombre Dice Yo el más Pequeño Insignificante A mí Me llamaron Por su Gracia No crea Que me Escogieron Porque estudié Con Gamaliel No crea Que me Escogieron Porque era Un gran Judío No crea Que me Escogieron Por ser Un gran Filósofo Me Escogieron Por la Gracia Estudié Con Gamaliel Pero Gamaliel Nunca me Pudo enseñar Lo que me Enseñaron En el Tercer Cielo Fui Judío De la Tribu De Benjamín Pero ¿Sabe Que Dice La Palabra Que Aún Despreció A Lo De Su Nación Con Tal De Hacerse Bendición Para Cristo Ahora ¿Qué Significa Que Este Hombre No Tenía Cualidades Si Las Tenía Pero No Fueron La Razón De Su Llamamiento Porque Cuando Quiso Obrar En Su Propia Cualidad No Pudo Operar En El Espíritu Porque Como Decíamos El Miércoles Pasado Creo Cuando Fue A Atenas Al Aerópago Habló Como Un Filósofo Y Fue Un Fracaso Su Predicación Pero Cuando Se Fue A Corinto Se Ocupó Solo De Predicar A Cristo Y A Este Crucificado Porque Él Sabía Que Lo Que Él Necesitaba Predicar No Era Su Bad Ground Humano Sino Las Riquezas De La Gracia La Gracia Es La Que Nos Llama Por La Gracia Cualquiera De Nosotros Es Llamado Y Se Sostiene En Los Años Cada Mensaje Que Un Predicador Da Lleno De Fe Es Por La Gracia Sin La Gracia Usted Puede Predicar Conocimiento Humano Aburrir A La Gente Y Entontecer Entontecer En El Espíritu Pero La Riqueza De Su Gracia Coge Del Mensaje Más Sencillo Y Le Dan Poder Y Vida Así Que Si Tú Quieres Servir A Dios No Vas A Calificar Por Tus Cualidades Humanas Por La Gracia De El Señor Yo Quiero Servirte Mira Las Palabras Del Saulo ¿Qué Quieres Que Yo Haga Si Jesús Hubiera Sido De Los Predicadores De Hoy En Día Me Hubiera Un Mensaje Muy Diferente A Saulo ¿Qué quieres Que Yo Haga Saca El Campeón Que Hay En Ti Mira Las Habilidades Que Tienes De Filósofo Eres Un Hombre Con Muchas Habilidades Tienes Influencias Entre Los Judíos Y Entre Los Griegos Eres Ciudadano Romano Puedes Ir Hasta El Último Lugar Del Mundo Vete A Damasco Y Se Te Avizará Lo Que Tienes Que Hacer Y Le Manda A Un Perfecto Desconocido Que Tuvo Hasta Miedo De Ir A Orar Por Él Y ¿Sabe Qué Mensaje Le Llegó El Chiquitín Aquel Ananías El El Que Nadie Conocía Dios Se Me Apareció Una Visión Y Me Dijo Esto Don Saulo Ve Y Ora Por Él Porque Instrumento Útil Me Es Este Y Vas A Ver Lo Que Sufrí Por Mi nombre Yo no Quisiera Estar En Esa Conversación Yo Creo Que Saulo Estar Esperando Ve Porque Instrumento Útil Me Es Este Ese Hombre Es El Efectivo Tiene Más Goodwill Que Pedro Ciudadanía Romana Conceptos Filosóficos Todo Eso Es Lo Que Por O Es Que Lo Estoy Llamando Le Voy A Enseñar Lo Que Sufrir Por Mi Hombre Sabe Que Hizo La Gracia Que Usó Todas Esas Habilidades Que Si Estaban En Pero Lo Hizo Dios Para Gloria De Su Gracia Y Entonces Sabe Que Dice Pablo Al Final De Sus Años Todo Lo Que Yo He Tenido De La Familia De Israel Benjaminita Un Educado A Los Pies De Gamaliel Y Él Dice Todo Esto Lo He Considerado Por Basura Por Amor A Cristo Y Ya Saben Que La Palabra Usada Para Basura No Fue Basura En El Griego Koine La Palabra Usada Ahí Es Para Decir Estiércol En La Forma Más Callejera Y Vulgar Si Es Lo Que Usted Está Pensando Eso Fue Lo Que Pablo Todo Lo Que Yo He Tenido Humanamente Lo He Considerado Vulgar ¿No? Así Habló Pablo Era El Griego Koine Usó Esa Palabra Para Ser Gráfico Porque La Gracia Puede Usar Lo Que Tú Tienes Pero El Brillo De La Gracia Es Tanto Que Parecerá Basura Al Lado Del Brillo De Tu Dios Dale Fuerte El Aplauso Al Señor Jesús La Riqueza De Su Gracia Séptimo La Gracia Rica Para Traer Abundancia Y Prosperidad Pastor De ¿Dónde Usted Eso De La Santa Biblia Que Usted Yo Leemos En La Bodega De La Gracia Hay Cupones Para Hacer Riquezas Se Lo Demuestro Si o No Digan Pues Pues Gracias Ok Segunda Los Corintios 8 9 Escuche Esto Porque Ya Conocéis La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Que Por Amor A Vosotros Se Hizo Pobre Siendo Rico Para Que Vosotros Con Su Pobreza Fueseis Enriquecidos La Gracia De Jesús Tiene Un Poder De Bendecir Mi Vida A Tal Punto Que Me Enriquece Y Me Bendice Con Abundancia ¿Cuál Fue La Operación De Esa Gracia Jesús Dijo Yo Pago Por Ellos Y Los Salvo Pero Le Dijo El Padre Antes De Irme A La Tierra A Cumplir El Propósito De Salvarlos Por Mi Sangre Yo No Quiero Que Los Que Me Invoquen Vivan En Miseria Y Pobreza Quiero Que Ellos Vivan En Abundancia Entonces Te Pido Un Favor Padre Quiero Nacer En Una Época De La Vida Del Mundo Donde Haya Mucha Posibilidad De Pobreza Y Miseria Ponme a Nacer En Una Familia Pobre Bien Pobre Como Sé Que Van A Haber Profecías Sobre Mi Llegada Y Va A Haber Dinero Para Mi Arregla Todo Para Que Yo Sea Parido En Un Pesebre De Animales Para Que Cuando Lleguen Los Ricos A Llevarme Dinero Los Pastores Pobres Puedan Entrar También Y Asegúrame De Que Yo Tenga Que Aún Multiplicar Panes Y Peces Para Que La Gente Coma Renuncio A Mi Riqueza En La Tierra Quiero Estar En La Tierra Como Alguien Pobre Y Para Que Le Dijo El Ángel Para Que Los Que Cree En Mi Se En En Mi Pobreza Para Que Todo Lo Que El Cielo Me Negó A Mi En La Tierra Se Lo De A Ellos Como Bendición Para Que Cada Escasez Y Miseria De Mi Trasegar Por La Tierra Despierte La Obligación De Que La Justicia De Dios Le Pague A Los Que Me Aman Lo Que Yo No Recibí La Gracia Trae Abundancia Tu Tienes Derecho A Vir En Abundancia Por Gracia Su Regalo Comprado Por Dios A Traves De Jesús No Es Que Yo Nací Para Ser Pobre Usted Nació Para Ser Bobo Porque Si usted Entendiera Usted Nació De Nuevo Para Ser Enriquecido Y Si tu Principio Tu Comienzo Fue Pequeño Tu Postre Estado Será En Gran Manera Exaltado Hoy Puedes Estar Como Sea Pero Va Estar Bien Porque La Gracia Ha Hecho Provisión Para Tu Abundancia Las Riquezas De Su Gracia Hemos Visto Siete Temas Importantes De La Riqueza De Su Gracia Y Hay Uno Que Es El Último Que Quiero Dejar Como Un Colofone De Todo Esto Un Resumen La Gracia Rica Para Perfeccionarnos En Cristo Jesús La Gracia Tiene El Poder De Perfeccionarnos Hasta Que Seamos Como Jesús No Le Parezca Que Es Muy Grande La Declaración Que Le He Dado Porque Bíblica El Padre Te Escogió Para Que Fueses Igual A Su Hijo Segunda Los Tesalonicenses 1 11 12 Por Lo Cuál Asimismo Oramos Siempre Por Vosotros Para Que Nuestro Dios Sostenga Por Digno De Su Llamamiento Y Cumpla Todo Propósito De Bondad Y Toda Obra De Fe Con Su Poder Para Que En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Sea Glorificado En Vosotros Y Vosotros En Él Por La Gracia De Nuestro Dios Y Del Señor Jesucristo Dios Desea Que Jesús Sea Glorificado En Tu Vida Y No Es Por Tus Méritos Es Por Su Gracia Dios Quiere Que Tú Reflejes A Jesús Que Tu Vida La Gente La Confunda Con La Vida De Jesús Será que Es Ella O Es Jesús De Se Pierde En La Manifestación De La Gloria De Dios En Ti Eso Es Gracia Eso Se Obtiene En El Almacén De La Riqueza De Su Gracia No Creas Que Tienes Que Comenzar A Ayudarle A La Gracia Quiero Manifestar La Gloria De Dios Entonces Voy A Mirar Con La Mirada Perdida En El Espacio Voy A Caminar Como Si Estuviera En Las Nubes Me Pongo La Biblia Como Un Desodorante Aquí Diablo Como Gay Bendiciones Barones Barona Del Señor Te Amo Gloria Dios Uno Le da Como Mío De Habla Este Man Está Como En el Cielo Y Se Cae No Si No Es Como Estraterrestre Yo No Si A Usted Le Pasó Pero Me Pasó Yo Decía Esta Gente Tan Santa Man Uno Veía Que Eso Era Pura Apariencia Porque No Venía De La Gracia Era Un Esfuerzo Humano Para Parecer A Jesús Era Una Vulgar Imitación Del Cristo De La Gloria Vestido En Religión Hasta Que Dios Me Enseñó Y Me Dijo Hey Es Por Gracia No Tienes Que Cambiar Tu Forma De Ser Tienes Que Cambiar Lo Que Tú Eres De Fuertes Y Aplausos Al Señor La Gracia Nos Cambia Sin Disfrazarnos Nos Permite Seguir Siendo La Esencia Que Siempre Tuvimos Revestido Del Cristo De La Gloria Primera de Pedro 5 10 Más El Dios De Toda Gracia Diga Conmigo De Toda Gracia Diga El Dios De Toda Gracia Dice Que Nos Llamó A Su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que Hayáis Padecido Un Poco De Tiempo El Mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca El Por Su Gracia Hará Todo En Ti Hasta Que Tú Seas Como El Hijo De Dios Es Por La Gracia Que La Obra De Dios Opera En Ti Todas Las Áreas De Tu Vida Que Requieran Ser Invadidas Por El Poder De Dios Serán Activadas Por La Gracia Y Nunca Por Ninguna Obra Que Significa Que La Riqueza De Su Gracia Son Suficientes Para Todo Lo Que Dios Quiere Hacer En Ti Contigo Y Si Eso Lo Entiendes Deberías Salir De Aquí Cargado De Amor Y De Gratitud A Dios Porque Ya Lo Tienes Todo Levanta Tus Manitos Di Conmigo Lo Tengo Todo En La Gracia Lo Tengo Todo Y Di En La Gracia Lo Tengo Todo Por Eso En Gratitud Vamos A Actuar Para Dios Levanta Tus Manos Al Señor Estas Son La Riqueza De Su Gracia O Charal O Charal